Miguelina, díganos cómo usted ve esta medida, mediante la cual se aumenta de 5 a 7 pesos el precio del pan. Bueno, ya sí llegamos donde iban, porque el pobre no va a tener derecho ni a comer pan, que es con lo único que podemos mantener a nuestros hijos para mandar a la escuela para su desayuno y para su cena. Imagínese usted, si a uno se le hace difícil comprar 5 pan por 25, ahora tendríamos que dar 35 por 5 pan. Ay, pero esto no se aguanta. Bien. Algunos sectores de la sociedad civil están convocando a una jornada de 3 días sin consumir pan. El rechazo a esta medida, ¿cómo usted ve eso? Yo estoy de acuerdo y me uno. Bien. Algunos sectores también plantean la posibilidad de consumir víveres en vez de pan. Es que los víveres están caros. Un plátano cuesta 17 pesos. Y el maduro está 20. Y el maduro está 20. Y la batata 10. Y la papa 18. ¿Qué vive? Están hablando de hombre. Entonces, ¿usted no consumiría pan debido a que se va a aumentar? Bueno, a mí por lo menos se me haría difícil porque lo que entra a mi hogar no da para comprar, para aumentar la canata familiar porque no hay aumento por ningún lado. ¿Qué consumiría usted entonces en vez de pan? Bueno, imagínate. Tendrá que buscar una solución inmediata porque yo tengo hijos en la escuela y en la universidad. Hay el tico bombado, ricochito de Chile. Pues bien, muchísimas gracias, Miguel.